Música Música Pues ahí, al principio lo hemos visto, afrontábamos bien porque como ellos iban cuartos y nosotros ahora ya no sé cómo vamos, pero esta victoria era más importante. Ya cuando hemos marcado ya nos veíamos más encerrados atrás y a despejar balones para que no pudieran llegar. Música Pues hemos empezado jugando muy bien porque sabíamos que éramos mejores que ellos técnicamente. Hemos empezado a tocar balón, ellos no tocaban balón y las que tenían pues se las cortábamos, luego hemos metido el gol y nos hemos tenido que encerrar atrás para ganar el partido. Música Pues hemos venido muy concentrados ya que estábamos empatados a puntos en la liga y hemos empezado jugando muy bien. Y luego a base de faltas y polémicas nos hemos ido un poco del partido, pero al final hemos conseguido marcar un gol y muy bien. Música 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 Música